Aunque la palabra indiscutido se parece a indiscutible, es indiscutible, es indiscutible que Teófimo López hoy en día es el, hasta ahora, mañana puede pasar otra cosa, es el mejor boxeador de esa división, es indiscutible, podría ser el campeón indiscutible, pero por obra y gracia al Consejo Mundial de Boxeo todavía le falta uno, le falta el del Consejo Mundial de Boxeo y por eso la gente pide la pelea esa y pide, y pide también, siguen pidiendo una revancha con Lomachenko, ahí tampoco voy a criticar a Teófimo López yo la quisiera ver, pero tampoco lo voy a criticar, ¿por qué? porque en el momento que Lomachenko pudo garantizar esa revancha, como la garantizó el mismo Wilder, vieron ustedes lo que ha pasado con Wilder por garantizar esa revancha en el contrato, esa tercera pelea, y ahora los hechos le están dando la razón sin embargo el ego de Lomachenko, porque independientemente de su calidad, el ego de esos jugadores a veces va más allá de lo normal, no le permitió reconocer que podía haber una revancha por si acaso, no, no, aquí no hay por si acaso entonces yo estoy, yo no estoy criticando a, es como una lección, eso se llama una lección, por ahí yo he escuchado algunos medios que dicen que él, que no quiere, que si Lomachenko, bueno, que si hubiera, ya eso lo he dicho yo otra vez, él hubiera para mí, está muerto aquí en el boxeo, que si vuelven a pelear, que Lomachenko le podría puede ser, que él lo que quiere es evitar eso, bueno, ella le ganó la buena no, que si el brazo, yo no, tampoco, yo, si el brazo hubiera suspendido la pelea, hubiera suspendido la pelea yo tenía a Lomachenko con mejor libra por libra, él le ganó al mejor libra por libra del boxeo bien, no, que si el brazo es Lomachenko, no, está bien, lo mismo que con Pacquiao en Miguel puede, bien, no, hubiera suspendido la pelea como hizo Julio César Martínez con la lesión que todavía sigo esperando la pelea contra Mark William Arroyo, pero no lo puedo criticar, bien, que si Lomachenko lo pelea con él ahora, que le tiene miedo, no, 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 el culpable de esto se llama Basil Lomachenko y su equipo porque su ego, su ego no le permitió reconocer una posible revancha en un contrato ¿qué es? ahora, claro, yo quisiera esa pelea yo quisiera esa pelea, interesantísima la pelea, ahora que si se operó que se operó, si no hay pelea, si no hay pelea con Lomachenko, que es posible que no la haya no sé tampoco porque las cosas cambian aquí, aquí el billete mueve el mundo con el, como es, con dinero baila el perro, como dicen ustedes bien, pero aquí nadie puede criticar a Teófimo López ya, a veces las oportunidades de hacer una sola vez en la vida, ya perdiste ya